Música Mi nombre es Rafael David Chaparro Morales, soy entrenador de las categorías 2001 y categoría 99 Las categorías se caracterizan mucho por su despliegue físico, tanto la fuerza, la flexibilidad, la potencia La velocidad son características de estos dos grupos, en su parte táctica son grupos muy semejantes Aunque el grupo 2001 se caracteriza un poco más por la conservación de balón, ya que son un poquito mejor dotados desde la parte técnica El objetivo en el torneo interno es observar jugadores, consideramos que esas dos categorías ya están en la necesidad de que los jugadores sean observados Y sean ya potenciados para que sean vistos los equipos profesionales en Bogotá, en Colombia Música